Hola, soy Andrés Alamán, el canciller de Chile y un amigo de Casa de América, por lo menos así me autodefino. Mire, muy rápidamente la manera de responder al COVID tuvo distintas etapas o distintas iniciativas. La primera fue poner en forma al sistema de salud, integrando el sistema público y el sistema privado, para que en dos palabras, en los momentos más fuertes de la primera ola, nunca faltara una cama crítica para aquel que lo necesitara. Logramos siempre mantener una franja de 10, 15, 20% de disponibilidad en camas críticas en los momentos más complejos. Luego, iniciamos un proceso de cuarentenas localizadas. Más que apuntar, como otros países hicieron, a cuarentenas generalizadas, que entre otras cosas son muy difíciles de controlar, el sistema chileno fue ir monitoreando las distintas zonas para, a partir de indicadores, ir estableciendo precisamente esas cuarentenas. Luego, tomamos una decisión que yo pienso que fue particularmente correcta, que es trazar, trazar y testear, testear, testear todo lo que se pudiera. Chile es de lejos el país en América Latina, que no sé si incluso numéricamente, pero a lo menos proporcionalmente, más ha testeado y el testeo permite generar adecuada trazabilidad y simultáneamente tener el detalle fino de qué es exactamente lo que está ocurriendo. Y desde hace aproximadamente unas seis semanas, un poco más, hemos estado iniciando un proceso que se llama Paso a Paso, donde lenta, lentamente hemos ido, en algunos casos, desconfinando y ciertamente abriendo precisamente a las posibilidades y al funcionamiento más normal. De hecho, tuvimos las fronteras cerradas desde enero y ahora ya tenemos una apertura gradual de esas fronteras. Pensamos que hemos hecho, en general, un buen trabajo. Mire, vamos a tener una caída en nuestro producto del orden del 6%, que es menor, al que van a tener otras economías de la región, que algunas van a estar por cifras arriba del 15% o del 20%. Chile tiene lo que nosotros denominamos espaldas fiscales. Eso si no tenemos, por ejemplo, un alto nivel de endeudamiento, lo que nos permite contar con recursos que ya estamos inyectando precisamente para generar reactivación económica y, sobre todo, recuperación del empleo. Los pronósticos de diversos organismos internacionales apuntan a que nuestra recuperación el próximo año va a ser quizás la más veloz y la más potente de la región y esperamos que así sea. Mire, una de las cosas que el gobierno ha hecho bien es establecer un programa de ayuda social que ha alcanzado un porcentaje muy significativo de la población a través de una batería de políticas públicas donde yo diría que las fundamentales han sido el ingreso familiar de emergencia, que es un subsidio directo que va a las familias más vulnerables, programas de protección del empleo, incluso estableciendo mecanismos de suspensión del mismo, pero intentando que bajo ninguna circunstancia se produzca paro, como dicen ustedes los españoles. Y hemos hecho también una batería de ayudas, fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas que en Chile son el corazón de la generación del empleo. La situación, por cierto, es compleja. Hay gente que está en una situación que requiere y que va a seguir requeriendo ayuda, pero la manera es seguir combinando las ayudas directas a las familias y simultáneamente incentivos que permitan una recuperación de la economía, la reactivación de la economía y la generación de empleo. Mire, nosotros tenemos el estallido social, lo logramos canalizar a través de un sistema altamente participativo, altamente democrático y altamente institucional. Nuestro proceso tiene tres hitos fundamentales. El primero ya tuvo lugar, que es lo que denominamos el plebiscito de entrada. Es decir, los chilenos fueron consultados si querían o no una nueva constitución y si el organismo que debía redactarla debía ser un organismo compuesto por actuales miembros del Congreso y personeros electos o un cuerpo colegiado íntegramente electo y ganó esta segunda opción por una mayoría muy contundente. En el mes de abril vamos a elegir a los 155 convencionales constituyentes y ellos tienen un máximo, o sea, tienen en principio nueve meses y una extensión de tres meses, es decir, un máximo de doce meses para simplemente elaborar una nueva carta constitucional que tiene que ser sometida a lo que nosotros denominamos un plebiscito de salida, es decir, una ratificación ciudadana. Entonces tenemos un proceso que ya tuvo un plebiscito de entrada, que va a tener un plebiscito de salida y que en el interín va a tener este cuerpo constituyente que va a tener que abocarse a redactar una nueva constitución, a revisar la manera en que los derechos sociales están contemplados en nuestra Carta Fundamental para ver de qué manera derechos de nueva generación van a ser incorporadas a la misma para revisar el funcionamiento de todo el edificio constitucional y también para abordar materias como el Tribunal Constitucional que están siempre presentes en los debates constitucionales. Nosotros queremos y vamos a trabajar para que el proceso constitucional llegue a buen puerto y eso significa tener una constitución que una a los chilenos y una constitución que afiance los pilares del progreso de las últimas tres décadas pero le incorpore elementos de cohesión, inclusión y equidad social que es precisamente la demanda más generalizada de los chilenos. Si usted me preguntara y me dijera que definiera cuál es el corazón de la demanda política y constitucional chilenos, yo diría mantener el progreso pero incorporar con energía elementos de cohesión, inclusión y equidad. Gracias.